¡Venga! ¡Vamos! ¡Que se escuchen esos aplastos! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Gonzalo está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Gonzalo está presente! ¡Venga compañeros! ¡No dejen de acudir! ¡Vamos a recibir a nuestro contingente! ¡Vamos a recibirlos como se merece! ¡Con un fuerte aplauso! ¿Qué están ahí? ¿Cómo ves profesora? ¡Que se escuche fuerte! ¡¿Quién va a ganar este 2 de junio?! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche compañeros! ¡Dile ustedes al testigo! Y viene haciendo sonrido a este hogar A este hogar repleto de paisanos que estamos en su favor ¡El ingeniero Gonzalo López García! ¡El aplauso fuerte para él! Así es que traten de acomodarse compañeros donde más puedan por favor ¡Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro espelloso contingente! ¡Venga! ¡Que se escuchen estos aplausos! ¡Aquí está la gente de San Juan Pincán! ¡Venga! ¡Recibamos como se merece! ¡De la palma! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Así es como se debe de ver Chauca de Tapia Así es como se debe de ver con estas ganas ¡¿Quién va a ganar?! ¡Gonzalo! ¿Quién va a ganar el municipio de Chauca? Y todas sus localidades ¡Sí, señor! ¿Quién va a ganar?! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡San Miguel de Guido! ¿Dónde está? ¡San Miguel de Guido! ¡Bien! ¡Presidente! ¡Gonzalo! ¡Presidente! Este es el maravilloso escenario que está viviendo Chauca de Tapia Este es el maravilloso escenario ¡Se ve, se siente Gonzalo presidente! ¡Se ve, se siente Gonzalo presidente! Por fin, señores, aquí está Vamos a recibir que es el resultado de un candidato contundente Este es el resultado de un candidato que sabe que el pueblo lo apoya Y también es el resultado de una campaña bien hecha ¡Eso es todo, señores! Por eso tenemos un candidato de la altura del ingeniero Gonzalo ¡Por eso tenemos un candidato! ¡Y candidato a la Morena! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! La otra banda ¡Si la tuya! La otra banda, por favor La otra banda se coloca de este lado Por favor, apóyeme Apóyeme, compañeros La banda, la banda de música que está hasta allá Por favor, apenas llegar hasta aquí Por favor, apóyeme Compañeros de logística A ver, compañeros de logística de allá, de la entrada Por el lado, por el lado de la presidencia Que circule ¿De qué lado, por favor? Que no trate de circular por el pasillo central Es imposible, por favor, compañeros de logística Apóyeme Para que por los lados ingresen las bandas, por favor ¡Otra lo corta de la gente! ¡Se ve, se siente Gonzalo presidente! ¡Se ve, se siente Gonzalo presidente! Así es, así es por fin Señoras y señores Esta es la entrada triunfal De un candidato único De un candidato de palabra De un candidato que sabe Que el pueblo a la espalda ¿Por qué? Porque es una persona joven Con una mente nueva Con propuestas únicas para la transformación Para que este proyecto de la 4T Sea es parable ¡Adiós! Sencillamente, licenciado Estaba en escasos pasos de llegar aquí Nuestro próximo presidente municipal ¡Vamos a recibirlo! ¡Vamos a recibirlo, compañeros! ¡Como se merece! ¡Vamos a recibir a nuestro próximo presidente municipal! ¡Como se recibe a los ganadores! ¡Como se recibe a la gente que le cumple al pueblo! Así es que, señoras y señores Estas 6.000 almas Estas 6.000 mentes conscientes De que solo existe un nombre Para la transformación Y así vamos con un fuerte corazón En nuestro pasivo municipal El ingeniero Gonzalo López-Arzo ¡Consalo López-Arzo! ¡Consalo López-Arzo! ¡Consalo López-Arzo! ¡Consalo López-Arzo! ¡Consalo López-Arzo! ¡Consalo López-Arzo! ¡Monsalvo! 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 con nosotros el próximo presidente municipal ¡Aquí! 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 ¡Aquí!